Soy un hijo de Dios Su amor me transformará Me guarda del mal Su bendición me dará Ilumina mi caminar Su paz me otorgará Su misericordia es eterna Una verdad que transforma mi vivir Que me hace distinto y me anima a servir Quiero ser luz en la oscuridad Ser transformado por esa verdad Una verdad que transforma mi vivir Que me hace distinto y me anima a servir Quiero ser luz en la oscuridad Ser transformado por esa verdad En la oración le buscaré Aunque en valle de muerte esté En él yo confiaré Serán mi guía Y mi protector Mi vida sana Del dolor Una verdad que transforma mi vivir Que me hace distinto y me anima a servir Quiero ser luz en la oscuridad Ser transformado por esa verdad Una verdad que transforma mi vivir Que me hace distinto y me anima a servir Quiero ser luz en la oscuridad Ser transformado por esa verdad Una verdad que transforma mi vivir Que me hace distinto y me anima a servir Que me hace distinto y me anima a servir Quiero ser luz en la oscuridad Ser transformado por esa verdad Gracias por ver el vídeo